No tengo palabras, no tengo palabras. Yo he metido dos días que no tenía ni voz. Eran más de 500 personas, yo qué sé, una avalancha de gente por todos lados, gente por la terraza, se metieron por los armazones, los cuartos de baño. Se refiere a unos 500 seguidores de Loporto que arrasaron con un bar del barrio de Güellín en Málaga después del último partido de la Liga de Campeones. Su propietaria, Yolanda, la que acaban de escuchar, nos ha llamado desesperada porque han acabado con su único medio de vida. Vamos ahora hasta Málaga porque el fútbol levanta pasiones, pero a veces pueden ser muy perjudiciales. En Málaga, decíamos, unos 500 seguidores de Loporto arrasaron con un bar del barrio de Güellín después del último partido de la Liga de Campeones. Su propietaria, Yolanda, nos ha llamado desesperada porque han acabado con su único medio de vida. No tengo palabras, no tengo palabras. Yo he metido dos días que no tenía ni voz para poder hablar. Y dos noches sin dormir, malísima, malísima. Y es que Yolanda vivió el miércoles la otra cara del fútbol. Decenas de seguidores del club portugués que se enfrentó al Málaga la tomaron literalmente con su restaurante. De pronto nos vino una avalancha que se nos metió, que nos sentimos acorralados porque eran más de 500 personas, yo qué sé, una avalancha de gente por todos lados, gente por la terraza, se metieron por los armacenes, los cuartos de baño. Por eso llevan dos días intentando recuperar la normalidad. Entraron en la cocina, me cogían los platos, entraba en las cámaras, cogía las carnes y ponía las patatas en la freidora, así como... Era horrible. ¿Tú incluso intentaste grabar el momento en el que os estaban agrediendo? Sí, pero no pudo porque me dieron un golpe en el brazo y ya no intenté nada. Así me quedó el microondas. Se cogieron, se subieron encima, lo machacaron, claro, como no podían hacerme nada. A mí me cogieron, me empujaron, me pegaron encima. En plan salvajismo, en plan vandalismo total. ¿Todo vacío? Todo, todo, así como lo ven, es como lo han dejado. Y además se lo llevaban, no es que lo haya usted vendido, es que se lo han llevado. Es que ni siquiera lo hemos visto como se lo han llevado, es que han sido... Es que era una avalancha, que tú no veías ni lo que llevaban en la mano, pero venían con chaquetones, con capuchas. Muchos vecinos se preocupan estos días por el estado de ánimo de Yolanda y de sus trabajadores. Yolanda, ¿qué pasa ya? He venido aquí. Te pillo a ti también un rato. También he venido aquí para los portugueses. Sí, pero aquí han probado todo, dinero y todo. ¿La actitud de los seguidores de... Bueno, la actitud era, pues, estar pegando voces, cantando, que se veía que era una actitud muy desagradable, un canto muy, como, muy ofensivo. Empezaban a entrar, a salir, y yo veía que su comportamiento no era normal. Hombre, me duele a mí porque era amiga mía y amiga de muchos años. Yo hice el bautizo de mi hijo aquí y voy a hacer la comunión de mi hijo aquí también, me he venido aquí el día 28. Yo ahora he pasado por aquí, he visto esto cerrado, y me ha extrañado que esto hubiera cerrado. Me faltan platos, me faltan de todo, porque ha sido, como he dicho, un estropicio, un estropicio total. ¿Cuándo piensas que vais a poder abrir de nuevo y empezar a recuperar esas pérdidas? Pues, estamos recabando cosas de todo un lado y de otro, y estamos intentando ver si podemos abrir mañana otra vez al público, porque sí, no nos podemos permitir el lujo de estar cerrado en ningún momento. Y es que el gran día que esta semana vivió la ciudad en cuanto a lo deportivo, fue para estos malagueños todo lo contrario. Solo esperan, cuanto antes, olvidar esa tarde.